Fuerza Cada que te miro tengo muchas ganas, ganas de abrazarte Tus miradas son como rayos del sol que llegan a mi alma Tus miradas son como rayos del sol que llegan a mi alma ¡Dale, sonrí! ¡Dale, sonrí! ¡Haz sido un alfoso! Cada que te miro tengo muchas ganas, ganas de abrazarte Cada que te miro tengo muchas ganas, ganas de abrazarte Tus miradas son como rayos del sol que llegan a mi alma Tus miradas son como rayos del sol que llegan a mi alma ¡Ay, se acaba! ¡Ay, se acaba!